¿Qué más me tengas? Déjala pues, ahorra sabe lo que es bueno Entonces, ¿tú qué mamacita? Yo vengo a hacerte la entrevista de tu vida desde que te lleven quién, será dónde o el resto de tu vida Así que tú dirás Pues es que no me pueden llevar a ningún lado Yo te voy a recibir mi llamada, ¿no? Tengo mis derechos, ¿qué no? Tú no tienes derecho a animar, desvegas ¿Lo vio? Pues empezamos por ahí La falta de legalidad que hay en el sistema judicial mexicano vea cómo tratan a los ciudadanos ¿Estás grabando, Sandro? Claro, desde que entró, Carla Huevo morro, bien ahí Mira, yo no voy a hablar hasta que no me traiga algo de comer Déjame ir a tu cuadro Gracias, soy muy amable Liliana, apaga eso conmigo Sí ¿Qué se siente, eh? Que te tengan aquí amarrado como un perro Pues mira, yo no voy a te voy a decir que en un ronto vas a averiguar lo que se siente Si no vas con el amado Yo les hice sentir en 24 horas para ayudarme a escapar de aquí Y voy a soltar todo lo que sé de ellos y de ti con ellos una vez Así que voy Me ordené que le traigan la mejor comida mexicana que puedan encontrar en la zona Yo se lo agradezco Bien, empezamos Usted dirá, ¿qué necesita? Prepara todo, Juan No, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Uy, no, pero ¿por qué vas a decir? Uy, eco Venga Ven, ven para baño Uy Estás, estás sangrando Ya, 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 ya No, no, tranquila, tranquila Tranquilo, un whisky No, 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 tranquila Voy, voy Oye, te busco el whisky y todo lo demás Ya vengo, cuidado, cuidado A mí me va a llevar el barrio Eso Ya, 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 ya Llegó tu chico Madre, mi amor Ay, ay, la vencilla Ay, ¿qué te siento aquí? Ay, mi amor, adorado ¿Cómo estás, chico? Ay, qué gracioso Ay, déjame conocer a tu Enamorro Ay, mira qué cosa más bella Qué cap... Mira, es que me tuve que enterar de los detalles Pero díla, ¿eh? Qué jodos tuyos de no avisarme bien Es que mamá Andaban en las Europas No quieren interrumpir su viaje, pues No, vete, santo que estábamos en Trabaj Y no está tan lejos Por lo menos está En un avión de distancia Podemos venir, ¿eh? A ver, mi amor A huevo Hola, mi amor Hola, mi amor Hola Hola, Daniel Navarrete Mucho gusto Mucho gusto La Amar Mira, nuestro anita Mira qué gusta ¿Cómo ves a mi labra, ma? Ay, está preciosa ¿Y esa chiquitita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo, mi amor? Santita Casillas, Garra, no se olvide Mi amor, ¿pero qué cabezas? Si me llamo Agua Santa, ¿por qué nomás Santita? Estaría en su homenaje Bueno, te lo agradezco, mi amor Te doy, señora, mucho gusto No me digas esto, señora Agua Santa No me digas, señora, dime tata Tata para la familia Hola Pere Hola, desamado Sí, te llamaba para Para decirte que lo siento mucho por la muerte de tu madre No, no pudo hacer mucho Sí Sí, nació la hija, dígame Sí, está todo bien Está todo bien Te llamaba por otra cosa ¿Has sabido de Diana? La verdad es que no Yo había entendido que Diana estaba con ustedes en la casa Por aquello de la bendición de mi primo Ismael que acaba de nacer Así que no No tengo idea de dónde pueda estar mi hermana Ah, ok Bueno, no te preocupes Es que andamos paranoicos Bueno, y con lo loca que está mi hermana No te culpo por estar preocupado Pero oye ¿Ustedes están bien? Sí, sí, sí Todo bien No te preocupes Apenas la vea le digo que te llame ¿Qué pasó? ¿Por qué es la escala? No te preocupes